La desaparición y liquidación de los organismos públicos descentralizados Parque Metropolitano y Parque de la Solidaridad, propuesta por el Gobierno del Estado a los diputados locales, pasó su primer filtro en el legislativo e incluye el despido de 140 empleados de ambos. La diputada Claudia Salas dijo que el Ejecutivo pretende con esta propuesta un reordenamiento de los parques públicos y la decisión de recontratar a algún trabajador será de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Uno obedece a un reordenamiento. Queremos que todos los parques públicos estén en la Agencia Metropolitana para tener la posibilidad de tener una sola administración, lineamientos de lo que se permite o no se permite dentro de ellos también y por supuesto que esto sigan siendo espacios públicos, privilegiar totalmente eso. Según el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda y el cual aún debe avalar el Pleno del Congreso, el presupuesto asignado para estos organismos este año será usado para la liquidación de los mismos y en caso de remanentes se enviará el recurso a la Agencia Metropolitana. Ambos tienen asignados 49 millones de pesos y 50 millones más para proyectos específicos en el Parque de la Solidaridad. A propuesta de la fracción de Morena se incluyeron varias modificaciones al dictamen, donde se detalla que los bienes inmuebles de estos organismos seguirán siendo parte del dominio público, para evitar una privatización. Además que las dependencias involucradas del Ejecutivo brinden un informe trimestral al Congreso del Estado sobre el proceso de liquidación y uno final cuando concluya la extinción. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.